Palabras y frases típicas venezolanas, cuyo curioso origen probablemente no conoces. Macundales. Las transnacionales que venían a explorar el petróleo venezolano utilizaban una caja de herramientas de marca Macandell. O... bueno, qué mal inglés, mejor se las escribo. Una vez culminado el trabajo, los trabajadores tenían que recoger todos los macundales, haciendo referencia a dichas herramientas. Hoy en día esta palabra también se usa para objetos o cosas. Escribe en los comentarios si sabías esto o no y en qué parte de Venezuela o el mundo se usa esta palabra.